Episodio 13 ¿Novedades? Ninguna. Entrena todos los días, ejercicios y posturas. Ella solo compra comida y otras cosas. Nada especial. Pero fue a la oficina de enlace comunista que está en la prensa. Intenta contactar a su superior. Puede ser, pero falló. Porque ya no están allí. Falta mucho para el regreso de Chechón. Tenemos tiempo. Sin protección, ella es como un cordero. Pantera Azul, es tu turno. ¿La has visto? Sí, más adelante. Bien. ¿Estás seguro? Sí. Allí estás. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¿Quiénes somos? Los que te asesinarán. No se acerquen, no se acerquen, no se acerquen. No me toques. Idiota. ¿Te hizo daño? Yo me encargo. No, no se acerquen. ¿Y ahora qué? Bien. Suicídate. Eso nos ahorrará tiempo. Que la vigilen. Miyamoto dijo que... alguien podría salvarla. No se preocupe. Está arreglado. Si se atreven a venir, nadie saldrá con vida. ¡Alto! Llegaron los invitados. Dile a todos que inician. ¡Vá! 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 ¡Es una trampa! ¡Debemos irnos! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Apártate! ¡Tanta gente y los dejas ir! ¡Demonios! Mis hombres murieron por tu culpa. Dime, ¿quién vino a salvarte? ¿No hablarás? Tengo cien maneras de hacerte hablar. ¡Alto! ¡Por orden del mayor Fujihara la llevaré! Tenemos órdenes del mayor Guillamoto de llevarla al gobierno militar. ¡Cállate! ¡Apunte! Somos del mismo bando. No debemos luchar. ¡Llévensela! Sí. No me toquen. ¡Vamos! ¡No! ¡Suéltenme! 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 ¡Basta! ¿No fue suficiente? ¡Suéltenla! ¡Jefe! ¡El espectáculo de hoy fue emocionante! ¡Je, je, je, je! Bien. Toma. Es demasiado. No más bromas. Hablo en serio. No puedes quedarte aquí. Vete ahora. De acuerdo. Cuídese, jefe. Gracias. ¡Vamos! Tengan cuidado. ¡Claro! ¿Qué te ocurre? ¿No te dije que te quedaras en casa? ¿Por qué saliste? ¡Es muy peligroso! ¿Quién eres? Estábamos a punto de alcanzarlos, pero de repente, un caballo con un carruaje se interpuso. Coincidencia. Creo que alguien quiso destruir nuestro plan. Bien. Tonterías. Te preguntaré. ¿Quién dijiste que salvó a He-jin? Nunca lo había visto. Usó la identificación de un japonés. Un japonés. ¿Identificación? Sí. No era así. Cuando esa gente huyó, vinieron unos soldados de Kenpaitai. No tuve tiempo de pensar en ella. ¿Y si... ¿Los envió Ye-chong? Dos grupos. ¿PCCH? ¿Quién más? Señor, si es como él dijo, la gente de Ye-chong se llevó a He-jin. Significa que conocía nuestro plan. Cuando él regrese... ¿Qué? ¿Le temes? Ye-chong no tiene piedad. Tienes miedo. Y tú también. ¿A qué le temen? Usamos a He-jin como un cebo para atrapar comunistas. ¡Es por el bien del imperio! No creo que... Ye-chong haga esto por una mujer. Esta vez fracasamos por tu culpa. Y si quieres vivir, ayuda a Kojima. Haz lo posible por saber qué sucedió. ¿Entendido? Sí. Miyamoto. Están en todas partes. Regresa a casa. Quien quiera que seas, gracias. No me agradezcas. Agradecele a Ye-chong. ¿Conoces a Ye-chong? ¿También eres japonés? Ye-chong y yo somos chinos. Sé que... Quieres vengar a tu hermano. ¿Lo conoces? Así es. Pero te diré... que es más importante estar vivo. Ahora los japoneses te buscan por toda la ciudad. ¿Quieres regalar tu vida? ¿Quieres regalar tu vida? Hay comida en la mesa. No dejes que se enfríe. Mientras Ye-chong regresa, vivirás en mi casa. ¿Cuándo vuelve, Ye-chong? ¿Quieres que le dé algún mensaje? Duérmete después de comer. Estaré a cargo de los caballos. No tienes permitido salir. Tú. ¿Qué te parece? Me gusta. Olvidé comentarle. Bertrand me dijo que se puso en contacto con el gobierno de Hanoi. El gobernador Yang Ge-re llegó a Hanoi. Dijo que le gustaría vernos. Si podemos hacerlo, necesitaré su ayuda con el transporte. Yamamoto iba al cuartel general en Hanoi. Lo organicé con él. En cuanto la mercancía esté lista, le pediré a alguien que la escolte hasta el muelle Haibán. Para entonces, podemos volver directo a Hong Kong desde el muelle. Grandioso. Entonces, podemos dividirnos en dos equipos mañana. Wei y Fei tomarán la vía marítima. Irán con el barco a Haibán. Nosotros iremos a Hanoi por tierra. Está bien. ¿Este? Señor, ¿quién parece este? Son cinco dun. Y esto también. Todo junto. Fan debe quererla mucho. Preparé los caballos. Ya podemos empezar. Lo siento. Olvide decirte. Soy alérgico a los caballos. Wei, paga la cuenta. Alérgico. ¿Y Yechong? ¿Qué? ¡Y Yechong! Le pedí que tomara otra ruta. Será más seguro si nos separamos. Ustedes dos son tan misteriosos. Hacen muchos trucos. Otros pensarían que son cercanos. Chichang, ¿no viajas en tu silla? ¿Ah? Y tú no vas en el caballo. ¿Temes caerte? No tengo miedo. Si me cayera, ¿me ayudarías? ¿Ah? ¿Por qué hay tanto humo aquí? No se queden allí. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! Cuidado. ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Me alegra verlos de nuevo! ¿Eres tú? Sabía que Liku Inán es un idiota. ¡Acabaré contigo! ¡Ah! ¿Qué sentido tiene luchar aquí? Todos bajen sus armas. Díganme qué quieren. Tranquilo. Ya verás. ¡Llévenselos! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Es una emboscada. No sé si Yechon está bien. No lo sé. ¿Crees que también atraparon a Yechon? No lo sé. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ya vi que se separaron! ¿Y Yechon? ¿A dónde fue? Cuando estemos en la selva, no se verá tan hermosa. Temé que Liku Inán nos juegue su... No lo sé. No lo sé. ¡Ja! ¡Un hombre con carácter! ¡Ah! ¡Wei! ¡Fei! Deben estar cansados. Coman algo. Gracias. No estoy muy cansado. Ahora el mar está bastante tranquilo. Llegaremos a Haifan mañana. No sé en dónde están Yinxian y el señor Chi. Según el plan, deberían haber pasado por Danan. Tienen que montar a caballo, tomar autos y barcos. El señor Ye lo planeó todo muy bien. Deberían llegar unos días después. Entonces, ellos harán un viaje largo. Cruzar la selva es complicado. Y los guerrilleros a menudo aparecen allí. Me preocupo por ellos. Wei, no te preocupes por eso. Dejemos de lado a ese japonés Ye. Sé lo que tiene. Estarán bien. Si se encuentran con algo, la presidenta y el señor Chi están allí. Ellos pueden con todo, ¿cierto? Es cierto. Sin embargo, llegaremos a Haifan antes que ellos. Debemos estar alertas al llegar. Tenemos todo el dinero. No podemos dejar que el incidente de Saigón se repita. No sucederá. Eso es seguro. Ahora tenemos muchos ojos sobre eso. Si aún así es robado, estaremos muy avergonzados. Fan, nos quedaremos aquí. Puede ir a descansar. ¿No vas a ir? Vaya. De acuerdo. Gracias. Sé que esa cuerda no puede atarte. Pero no luches. Aunque salgamos, nuestros camaradas siguen aquí. Vamos a morir aquí. Si puedes salir de aquí, prométeme que aprenderás a protegerte. Chichan, prométeme que si puedes salir de aquí, no me olvidarás. Tonta. Estaremos bien. Era un decir. ¿Quieren morir juntos? No es tan fácil. Incluso desatados no pueden escapar de mi territorio. Je, 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 je. ¡Chichan! Je, je, je. Lo siento. Si recuerdo bien, tú estabas con Lee Kuinam. Tu nombre es Ruan Shon. ¿Por qué nos arrestaste? Queríamos arrestar a Yechon. Pero fallamos. Y te arrestamos a ti. Es lo mismo. Deja de divagar. Ya dinos qué quieres. Rescaten a un comunista. ¿Un comunista? Se llama Unmintá. Lo encerraron en la prisión del gobierno militar de Hanoi. Si pueden sacarlo, entonces pueden irse. ¿Qué relación tiene ese hombre contigo? Es Unmintá. Es el hermano biológico del señor Lee. Entiendo. Pero no podemos ayudarte. Acabamos de llegar y apenas conocemos el lugar. Lo siento. Puedes pedirle ayuda a Yechon. Este es el trato. Yechon y yo no somos tan cercanos como imaginas. Así que si él podrá ayudarnos a ti y a mí, es incierto. No es mi problema. Uno se queda aquí y el otro salva a mi hombre. Si no puedes sacarlo, en tres días, el rehén morirá. Claro. Yo me quedo. Ve a buscar a Yechon. Escúchame. Me quedaré. Déjala ir. No lo haré. Chichan, escúchame. Escúchame. Ustedes son molestos. Decidan. Chichan, escúchame. No, escúchame. Busca a Yechon. Él nos ayudará. ¿Por qué lo haría? Acabas de decir que no son cercanos. Le mentí. Dijiste que últimamente éramos cercanos. ¿Lo olvidas? No, no, no puedo dejar que te quedes. Tranquila, estaré bien. ¿Cuándo te he mentido? Hagámoslo. ¿Terminaron? ¿Quién se queda? Yo me quedo. ¿Cómo que no llegó a tiempo? El mayor Yamamoto del ejército japonés en Vietnam dijo que Yechon hizo negocios en Saigón. Y volverían en dos días. Pero su barco lleva dos días en Haifan. Aún no ha aparecido. ¿Por qué no tomó el barco para ir a Hanoi? Yamamoto dijo que Yechon, Chichan y Jinshen viajaron por tierra. Pero aunque sean lentos, ya era hora de que regresaran. Entonces, me estás diciendo que tuvieron un accidente, ¿verdad? Debe ser urgente. Si no, Yamamoto no hubiera enviado un telegrama. Ve al cuartel del Estado Mayor. Diles que movilicen a todos los superiores en Vietnam y busquen en todos lados. Sí. Chichan y yo nos dividiremos. Fueron emboscados. Estoy investigando. Bien. El rumor de un accidente se extiende. Mientras estoy fuera, huida a Hechín. Hola. Hola. Limpiaste muy bien este lugar. Creo que no eres tan malvada como te describió Chung. Es porque no eres él. Pero debo agradecerte. Ahora, este lugar se ve más como un hogar. Me iré de aquí pronto. Este cuchillo es un regalo de Chung. Él me enseñó a usarlo. ¿Realmente planeas matarlo? Eso es algo absurdo. No importa cómo. Yo voy a... Hechín, sé que lo odias porque mató a tu hermano. En tu corazón, él es un monstruo malvado. Pero ese mismo hombre te ha salvado a la vida varias veces. No se lo pedí. Sí. Para ser un hombre que mató a tu hermano, solo quieres verlo morir en tus manos. Supongo que ahora tu deseo se cumplirá. ¿Qué significa? Yechong perdió contacto en Vietnam. Su vida es incierta. Si pudiera, no dejaría que te quedaras aquí. Pero cuando Yechong se fue, le prometí que te cuidaría. Hechín, si Yechong vuelve o no, espero que puedas olvidar tu odio. Él es muy diferente al hombre que tú te imaginas. YAMAMOTO, estoy bien. Nos diste un gran susto. Recibimos llamadas del cuartel de Hong Kong, una llamada tras otra. Tomé un barco hasta aquí. Pensé que te había ocurrido algo. Tranquilo, estoy bien. No te preocupes. ¿Y el señor Chi? ¿Por qué no volvió contigo? Yechong, cuéntame exactamente qué ocurrió estos días. Yamamoto, no sabes lo que viví estos días. Estoy agotado, hambriento y con sueño. Ayúdame a conseguir algo de comida. Cuando pueda comer y dormir bien, entonces podré contarte todo. ¿Qué dices? Toma una ducha. Te traeré comida. Gracias. 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 Señora. 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 Debemos salvar al señor Chi. Yechong no puede estar seguro. ¿Cómo lo haremos? Para hacerlo, debemos seguir sus órdenes y rescatar al hombre que quieren. No podemos poner toda nuestra esperanza en Yechong. Esos japoneses no dejarán ir un comunista. Fan, por favor, busca a Yechong y haz todo lo que te pida. Bien. ¿Alguno de ustedes se llama un Minta? Es él, un miembro de la guerrilla del Viet Cong. ¿Por qué lo necesitas? ¿Cómo? ¿El Viet Cong quiere que lo salves? Así es. Solo salvando a su hombre podrán liberar a Chi-Chan. Yechong, no olvides que sirves al imperio. El gobierno en Hong Kong está construido sobre arena. Chi-Chan es nuestro activo fundamental. Debe estar a salvo. ¿De verdad planeas entregarles a ese comunista? Claro que no. Ya sé cómo resolver todo. ¿No piensas que esta es una gran oportunidad para aniquilar a los guerrilleros del Viet Cong? ¿Quieres decir que usarás esto como cebo? Cuando recuperemos al rey, nuestros hombres seguirán el rastro hasta su guarida y allí los mataremos a todos. Eso es brillante. Entonces, contactaré al ejército esta noche y los llevaré a ver al comandante Kameda. Gracias. No digas eso. Tú y yo trabajamos para el Gran Imperio. Además, esta vez me estás ayudando. Esta noche, Kameda nos invitó a mí a Yamamoto a cenar. Ve a prepararte. Después que termine el asunto de un mitad, partiremos a rescatar al señor Chi. Entendido. Mayor G. Escuché hablar mucho de ti cuando estaba en el gran campamento. Esta vez viniste a Hanoi. Estuve ocupado y no pude encontrar tiempo para invitarte a cenar. Perdóname por eso. Por supuesto. Aunque estamos en diferentes lugares, todos trabajamos para el emperador. Hong Kong está en una situación crítica. Varios buques de guerra que han sido enviados al frente han atracado en la costa. Nuestra ruta de envío desde China continental a Hong Kong ha sido cortada inesperadamente. Por lo tanto, la comida que trajo Chi-Chan, a quien capturó el Viet Cong, es un recurso vital para nosotros. No sé qué hacer ahora. Espero que puedan entender cómo me siento. Somos soldados del Imperio. Puedo entender cómo te sientes. Pero hay un punto al que quizás quieras prestarle atención. Esta vez, tenemos que aniquilar a esos hombres del Viet Cong. Aniquilarlos a todos. Eso es simple. Mientras recuperemos al rehén, podremos seguirlo y encontrar su guarida. Una vez que encontremos su guarida, su muerte será más que segura. Solo necesito que el señor Chi consiga los granos. Y todo el mérito será de Kameda y Yamamoto. Creo que te ayudaremos. Entonces brindemos por la cooperación. Brindo por ustedes. Salud. Yechon, este saque parece ser suave, pero la verdad es fuerte. No te embriagues. ¿Qué? ¿Aún tienes ganas de comer? Debes saber que si la presidenta Jing no puede volver y Yechon no te ayuda, esta es tu última comida. Lo sé. ¿Qué quieres decir? No importa si salgo de aquí mientras ella salga. Bien. Disfrútala. Yamamoto. Quiero seguir bebiendo. Me quedaré hasta el día. Bien. Regresemos y bebamos. No hay problema. Quiero más vino. Un brindis por los buenos amigos. ¡Bebamos! ¡Bebamos! Sí, de acuerdo. Vamos a beber. ¡Bebamos! Sí. ¡Regresemos! Quiero más vino. ¿Dónde está la llave? Aquí está. Ahora entra. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡ realize sizes! ¿Cómo va todo? Aún no está claro. Mañana habrá... respuesta. ¿Estás seguro de eso? ¿Podremos rescatarlo? ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Arriba! ¡Con cuidado! Toma. Cuidado. Toma esto. Yechon y la sociedad Xinye se están preparando para tomar acciones. ¿Qué dices? Digo que Yechon no nos dará el crédito. Si queremos destruir al Viet Cong, debemos confiar en nosotros. ¿Quieres decir que Yechon nos está engañando? A Yechon lo conozco desde hace mucho. Es difícil de leer. Recuerdo que nos usaba para conseguir la confianza de otros. No sabes esperar. Dijiste que habría respuestas hoy. Tal vez Kameda hizo algún cambio. Los japoneses no son de confianza. Tal vez Yamamoto no ha actuado. No importa. Si te ponen una posición difícil, olvídalo. La sociedad Xinye puede salvar al señor Chi. Mejor no seas impulsivo. Un Minta está en sus manos. Tú y la sociedad deberían esperar. Ahora iré con Kameda. Escucha con atención. Hubo un cambio. Yamamoto y Long Yanji dirigen la misión. No dejen escapar a ningún comunista vietnamita. Sí. Yamamoto, teníamos un trato ayer, ¿recuerdas? Señor Kameda, si lideran el equipo, no garantizan la seguridad de Chichan. Yechon, creo que debemos considerar mucho más el cómo destruir la guarida del Viet Cong, pero no la seguridad de su amigo. ¿Está claro? Señor Kameda, por favor. Suficiente. En cuanto a tu identidad del ejército imperial, perdonaré tu propuesta irracional. Puedes irte. Pero tengo que agradecerte por pensar desde mi posición y por ayudarme a pensar en un buen plan. Te invitaré a beber algún día. Tranquilo. ¿Cómo sabías que rompería la promesa? Conozco a Yamamoto. Él siempre se lleva el mérito de otro. Una oportunidad como esta no la va a perder. No te preocupes por eso. No me ocultes más. Mientras podamos sacar al señor Chi, yo me encargaré del resto. No. No. No, no, no. ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Dense prisa! Señor Chi, vámonos. ¿Qué ocurre? Los japoneses entraron al campamento. ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Es por aquí! ¡Vamos! 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 Te extrañé. Pensé que no volvería a verte. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Yechon accedió a rescatarnos. ¿De verdad? ¿Y esos disparos? Usó a Yamamoto. Yechon te rescató para acabar con Viet Cong. Él y Fan hallaron una forma de rescatar a un mintá. Escuchen, nos despedimos aquí. Presidenta Jin, gracias por advertirnos. Mis hombres y yo evacuamos. Ahora mi campamento está rodeado con explosivos. Cuando los japoneses vengan, los volaremos. Qué bueno. De nada. Los veré luego. Eh, escuchen. Tenemos que irnos. Debemos reunirnos con el escuadrón de Yechon. Si no, vamos a sembrar dudas. Sí. Vamos. Un momento. Un momento. Un momento.